¿Qué es la Igualdad de la Igualdad? Estamos aquí porque somos una empresa fundamentalmente femenina, muy implicadas y muy concienciadas de que hay que trabajar esto de la igualdad. Y pensamos además que como somos un centro educativo, trabajamos sobre todo con adultos, pero también tenemos una parte de chavales, aunque más pequeña, pues pensamos que tenemos una plataforma estupenda desde la que poder trabajar esto. Veíamos importante lo que habéis comentado también, esa visibilidad de todas las actividades que realizamos en el centro, que el alumnado pueda participar, que lo podamos trasladar a la sociedad, porque como bien dice María, es un ámbito muy importante, el ámbito educativo, pero toda la sociedad tiene que estar inmersa en esta sensibilización y en esta responsabilidad.